FANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANF Y cabana y sabor Ahora San Loco Llegó al sabor El más impresionante es Mr. Rubato De Manía Hermosa grita Igual igualita Casacas muda Maldita libertad Sieve faria La poza de tal Matapita chumalita De las once Se te dice penarios pocos pero locos Y con la violencia de ser Princesitas montaje Pará Y Perrily Es tu vida y oba Evozón y de Arasú De la cruz Las hermanas con él Yo soy de garita De no ser tú Desconocido Del sabor Hoy Escucha la música Sieve faria Checharé su único amor La beba Y al botar del sabor La precia Y somos de aquí Pechucito 30 de Chonaca Y Mari Martínez Candita Momoma y Lugueras Montilla 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 Violeta Mochito y Doble S Chale Maritos Duque Natalya Y la beba de Momoma El sabor Y siempre Bambia Famoso Baco Y Sammy Rojo Tico Para el teatro Y para las compadres Del sabor Los banditos básquet Patos de la Roma Cholo El preto Pollo Chotito Para el teatro Y para las compadres A la novenciate Porque es lo primero Es lo primero Virgencita linda Virgencita hermosa Aunque eres poderosa En reflejo tu mirada Tú nos quieres No nos vayas En nada En nuestra madrecita La más adorada Protégenos esta noche Hasta llegar al final Amadurada Nuestra salvadora Por ser la más Seguidora Pocoye y Superman A L.R.S Conejo, Chachalacos Para chico, chiquita y niños Y cerebro Para chico y chico Es gato de Guapagla Leo De conocidos 13 El punto de diario de Chico Luchín Las pequeñas breves con palita Chiquilini chicos jueguen Para hacer la La viva Siempre Siempre Y que den el sabor Que bonito Muchísimas gracias Apoyando este hermoso sueño Ayer no me deseas Chao Mi compadre Zurdito Siempre Fania Y todos tan amigos Para Chope, suave y famosa Famoso Chelma Papacito De la cuba Siempre Fania Para el pecho de la mano de la cuarta A ese sexto de mayo Para el nuevo esquina de Tijuana De bailar y loco suenebe Independiente De la tres El pico roves La llena de grito La gente padrota Ven así con las galas Los casacas Puro bandida de libertad Los que sueneben Y cuantan Y la bella Glenda Cucopania Y la bella de Y la bella de Moxman Los moros blue El famoso Chastecas Siempre Fania Contigo otra vez Cocopelote El Camino El Chucky, El Mocho Viño Mamalucha, El Puño Mañeca Chiquito Cuñado, Borrego y Chamaco, Marlado y Fresca, el famoso Barrabá, Coco Peloni, El Chucho, y los tetas de Chonete Hermosa, Marlencita, y las chicas varias, Chaparrino del Sabón, El Diego, Sobejano Matías, La Mala Chapultania, Producción de Richard, Chachapeta la Viña, Marlencita el sonido, Sensación de Morri, La Mala Corpita de Javi, Ojalá 97, Patitos, Y Cholo Cholito, El Pollo Hueso Súdico, El Mario Junior, Locuda, La Maldita a Libertad, Fania, 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 97, Fania, Mi pesadita se ve, ese urgen largo, Siempre Fania, Choco travieso, Siempre con Fania, entre cables y bocina, Para el baile donde seamos con, tu cabina, Estita y Guapo, Siempre Fania, Sobejano de Corazón, y Crici Clau, a Liriana Cari y Javi Pérez de Javier, Publicidad del Chucho, Amigos, a Chopan, Siempre, Siempre, y que baile la cabina, Paria, 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 Paria El brazito colombiano Mr. Rubato Debe El amor de tres El famoso El famoso Nueva York Y ya Mi vecino Cuando tú ves Donde estás en las alturas Matinos y Fernanes Para el diario de cañas y bandanita Y de la guía En mi diadita Salón Para Moreno Violeta Y toda la doble Es Para Mare Martínez Y su otra pita Aneloma y Teixeate Y burroca sacas de la símbolo Para Timber Pequeño Gira Choco tras lazo Benito Menor y Chela Chelita Bondejo Chachalacón Para el topo en la Comercio Club Y baila conmigo Y en mi escótaje Batallero y ese Pedón de Abandonados Club Danza de Activos Club La Chiquita Barbie Agenitos Looking Gapas Para el Teco Angelito No con el sabor Llamando sin nombre Mi compañero Barca Romero Barca Hidalgo Y con amor, amor, amor Andrés De Juan Cancínco ¡Ahora! ¡Ahora! Para su puta de manzón Javiercito Barbosa Fan